Ahora uno de los temas con los cuales comenzamos esta edición de Visión 7 Central, el aumento del salario mínimo vital y móvil. El anuncio fue ayer en horas de la noche, estuvo a cargo de la presidenta Cristina Fernández y en el Ministerio de Trabajo el aumento asciende al 31%. Es sin duda una noticia importante para nuestro país. Ahora, algunos detalles. ¿Cómo impacta en la economía? ¿A quiénes alcanza el salario mínimo vital y móvil? Está Alfredo Sayat. ¿Cómo te va, Alfredo? Muy bien. Bien, empecemos a contextualizar qué significa el salario mínimo y dónde se discute el salario mínimo. ¿Qué es en el Consejo del Salario? Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. Y la relevancia es que es una institución, es una institución del mercado laboral. Y en esta Argentina, donde se debate mucho sobre la institucionalidad, sobre la vigencia de las instituciones, sobre el respeto de las instituciones, hay que decir que hace 11 años, sin interrupciones, se ha estado reuniendo este Consejo del Salario, ¿qué reúne? ¿A quiénes? A los trabajadores, a los empresarios y al Estado. Alfredo, si te parece, lo pasamos primero el informe y la presentación del aumento del salario mínimo anunciado por la presidenta y seguimos conversando. Entre 1993 y 2003, es decir, durante 10 años, el salario mínimo vital y móvil se mantuvo paralizado en 200 pesos. Ha quedado constituido el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo. El 25 de agosto de 2004, el gobierno de Néstor Kirchner reabrió el Consejo del Salario, un espacio de diálogo eliminado por las políticas neoliberales. En esta oportunidad se hace un aumento del 31% en dos tramos. La actualización del piso salarial anunciado ayer por la presidenta Cristina Fernández beneficia a dos de cada tres trabajadores. Es el más alto de Sudamérica, medido en términos de dólar, y es prácticamente el más alto de la región latinoamericana en su conjunto, con alguna excepción de algunos países centroamericanos. Lo que es importante de enfatizar en el caso argentino es que, aún cuando se incrementó de manera sostenida el salario mínimo, también lo hizo en forma muy marcada el empleo. Creció muy fuerte el empleo, creció muy fuerte el empleo de calidad, que es aquel empleo registrado en la seguridad social, y se redujo muy marcadamente también la desocupación. Desde la UIA aseguraron que la negociación salarial fue difícil. Probablemente era uno de los años en que las circunstancias objetivas lo hacían más complejo, pero apostamos a que tuviera resultados el diálogo. Y yo quiero destacar que la posición del sector empresario es la de buscar diálogo, no buscar confrontación. Obviamente hay diferencias y donde hay diferencias tenemos que plantearlas, sea con el sector sindical, sea con el gobierno. Pero tratamos de construir ese diálogo y tratamos de construir una salida viable para todos. Hugo Yasky, titular de la CTA, destacó la incorporación al Consejo del Observatorio del Empleo. Definir medidas puntuales que signifiquen poder revertir situaciones de suspensión, en ese sentido, ustedes saben que hay un instrumento que el Ministerio de Trabajo cuenta para garantizar evitar el despido, y también nosotros pretendemos que sea el ámbito para monitorear la aplicación de la ley que hace unos meses se aprobó y que ahora está siendo reglamentado sobre reducción del trabajo no registrado. El observatorio será un ámbito de discusión federal, formado por empresarios, sindicatos y gobierno. Tendrá como objetivo central analizar la evolución del empleo y definir acciones para sostenerlo. Más análisis de este aumento del salario mínimo, vital y móvil y sus alcances, Alfredo. Vieron que se habla mucho de pacto social, de concertación social. Bueno, esto es un ejemplo claro en los hechos, en los hechos concretos, donde, como decía antes, hace 11 años se reúne el Consejo del Salario en forma ininterrumpida. También ahí lo veíamos en el informe, en el 2004, cuando comienza esa primera reunión. Bueno, y veamos la evolución de lo que va a ser el salario mínimo, vital y móvil, ahora con este aumento. A partir del 1 de septiembre pasa a 4.400 pesos y después una segunda cuota, el 1 de enero del 2015, a 4.716 pesos. También, como mencionaba el investigador en el informe, es el salario mínimo más alto de la región, especialmente en América del Sur, si uno lo mide también en términos de dólares. El segundo, en la segunda placa, lo que vamos a observar es que, bueno, el aumento promedio paritario del sector privado hasta ahora es del 29,7%. Estamos hablando del 2014. El aumento del salario mínimo, vital y móvil, fue del 31. Y también, como estaba en el informe y escuchábamos al representante Funes de Rioja, representante del sector empresario, dijo, bueno, la negociación fue difícil. El sector empresario planteaba un aumento del 28% en cuotas. El sector sindical planteaba un aumento del 35% en una cuota. Bueno, finalmente, partiendo la diferencia, se llegó a este 31%. Pasamos a la placa siguiente, donde se observa cómo aumentó, cuánto aumentó el salario mínimo del 2013 al 2014. Casi el 2.400%, exactamente el 2.389%. 25 veces fue modificado a lo largo de estos 11 años. Y lo que uno puede observar, claramente, con este aumento nominal del salario mínimo, comparado con cualquier índice de inflación que quieras tomar, refleja un incremento en términos reales. Un informe de la Cepal marca que el incremento, en términos reales, fue del 200% en ese periodo. Y también, según la Cepal, el aumento del salario mínimo ha mejorado en la distribución del ingreso. O sea, un tercio de la mejora en la distribución del ingreso en este periodo, obedece a la suba del salario mínimo. Por eso la relevancia, la importancia que tiene esta discusión, estas negociaciones para aumentar el salario mínimo. Porque el salario mínimo impacta sobre entre 300.000 a 500.000 trabajadores que están en relación de dependencia, pero formalizados. Pero a la vez empuja el salario de los trabajadores informales, los cuales más de la mitad está por debajo del salario mínimo. Entonces, cuando aumenta el salario mínimo, esos ingresos de los trabajadores informales también aumentan. Por eso impacta tan positivamente en la distribución del ingreso. Alfredo, ¿esto alcanza a las empleadas domésticas y a los peones rurales? Alcanza a todos. Son todos los trabajadores en relación de dependencia que tienen que cobrar este salario mínimo. Por supuesto, también los trabajadores informales. La cuestión es que los trabajadores informales, y cuando vos mencionabas los peones rurales, muchos de ellos están en la informalidad. Entonces, es más difícil la negociación, pero obliga al que emplea, a la patronal, frente a esta información, que los trabajadores puedan reclamar mejor por su trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!